La muerte del maldito heredero Olivia, tú y yo conseguiremos hacer desaparecer a ese niño para siempre Juntas lo lograremos Luisa, a mí me parece que estás equivocada Por supuesto que a mí me encantaría que ese niño desapareciera de mi vida Pero yo no puedo hacer nada por eso, tengo las manos atadas ¿Tú? ¿Las manos atadas? Olivia Mendoza dándose por vencida No puedo creerlo, me decepcionas Yo nunca doy una guerra en la cual no estoy segura de salir victoriosa Y en esto de niño yo no lo podría asegurar Mi situación con Alfredo es bien arriesgada Bueno, pues Si te acobardas, yo no me acobardo Yo lo haré, Olivia Ya una vez lo saqué del hospital cuando estaba trastornada, ¿te acuerdas? Estabas Quizás no te has recuperado del todo Quizás Quizás la única cuerda soy yo La única que sabe cómo enfrentarse a los problemas La única que no acepta una derrota Porque óyelo bien Yo no me dejo intimidar por nadie Y mucho menos por el maldito bastardo Y ahora el trabajo sucio Pero tú tendrás que ayudarme Olvídalo, Luisa, no cuentes conmigo Pero Olivia, entre nosotros hay un pacto También de eso te puedes olvidar Nuestro pacto está roto De ahora en adelante Nos enfrentaremos de nuevo Olivia Olivia, yo ahora soy poderosa Ahora soy fuerte Y además Cuento con la ayuda de Arango Que ha resultado un gran aliado Yo siendo tú No confiaría tanto en él Para tu información Él estuvo trabajando para mí Al mismo tiempo que para ti Era mi hombre de confianza Y tú, Luisa, querida Jamás te enteraste de eso Mentira, Olivia Mentira Mentira Lo que pasa es que está celosa ¿Sabes por qué? Porque yo cuento con sus servicios Y tú no Te lo regalo, Luisa Ya yo terminé con ese individuo No quiero saber absolutamente nada de él Porque estoy completamente segura De que él fue el único responsable Del ataque de Alfredo Para mí Para mí Arango está muerto y enterrado Ernesto no está Alfredo Lo siento mucho Hubiera querido encontrarlo Bueno, es para algo urgente No tiene importancia Ya voy a dar con él Oye, qué tiempo Hacía que no nos veíamos Sí, ¿verdad? Desde que estabas casada con Harry ¿Sabes? La lamenté mucho lo del divorcio Ay, me han pasado muchas cosas Oye, por cierto, me enteré de algo muy triste Que habían secuestrado a tu hijo Bueno, gracias a Dios ya lo he recuperado Y ahora está conmigo Ay, qué bueno, Alfredo Y descubrieron al culpable No Es decir, es posible Me estoy ocupando de eso Bueno, de todos modos Debe haber sufrido mucho Yo como madre lo comprendo ¿Y cómo está, tita? Bien Muy linda Ya está hecha una mujercita Aunque tenga muchos problemas con ella Bueno, ya No voy a agobiarte aquí Contándote de mis cosas Oye, ¿y Tienes alguna idea De dónde puedo encontrar a tu esposo? Ay, no Realmente no Él nunca me tiene al tanto de su trabajo ¿Quién es? Sorpresa Ay, Virginia Ay, de veras que ha sido una sorpresa Tú aquí, mi niña Acabo de llegar Sí ¿Viniste sola? No, con Jesús Ay, qué bueno Tú no sabes cuánto los extrañé Ay, la casa parecía tan grande Demasiado vacía Sin ustedes Para dos viejos solos ¡Lisa! Ay, Dios mío Por fin, mi niña Ay, mi niña Por fin, te tengo aquí de nuevo Mi viejita linda ¿Cómo estás? Ay, bien Mi vida, bien Pasé a ver al abuelo No estaba en el despacho ¿Dónde está? No, está en su cuarto recostado ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? No Pero tú sabes cómo es tu abuelo Es demasiado terco Y no se cuida Ni siquiera acepta que lo lleve al médico Para que le hagan un chequeo Así que a pesar de sus protestas Lo estoy obligando a que por lo menos descanse De vez en cuando Eso está muy bien Bueno, lo voy a ver Me alegro de verte Ay, qué lindo Ay, pero qué sorpresa Muy grande Ay, Dios mío Qué contento se va a poner don Jesús Cuando sepa que ustedes dos están aquí Ay, él no hacía Él no hacía más que preguntar por ti, mi muchachita No sabes la falta que le hiciste A cada rato me recordaba Que yo no sabía hacer el té como lo hacías tú Ay Ay, a mí también, Elisa El juez me hacía mucha falta Sus largas conversaciones Sus historias tan interesantes Ay, a ti, a ti también te extrañé ¿De veras? Claro que sí Tú fuiste tan buena Tan dulce conmigo Y sabes qué Eso nunca lo podré olvidar Nunca Pero Pero dime una cosa, Virginia ¿Vinieron nada más que a ver a don Jesús? ¿O se van de nuevo? No, Elisa No vamos a volver a Los Ángeles Nos vamos a quedar aquí ¡Qué alegría! Señora No sabe, el señor Alfredo ya regresó Ay, a mí me alegra tanto que haya venido Porque ese bebito le hace falta a su padre Aunque a la verdad, cariño, es lo que le ha sobrado ¿Sabes? Él está muy lindo ¿Dónde está Alfredo? Salió, señora Él no está ¿Y no te dejó ningún mensaje para mí? ¿No te dijo dónde iba? No, señora Pero Hay una cosa que le tengo que contar Yo, sin querer Oí que la señora Diana Estaba comentando con Catalina Que el señor Alfredo había encontrado a la madre del niño ¿Cómo? Sí, en Los Ángeles Encontró a la señora Guadalupe Se llama Arango Y es abogado Lo vi ahí en la oficina de mi tío Antonio Entonces, ¿qué hiciste? Fui a ver al teniente Harry y se lo conté todo Pero el reaccionó muy raro cuando se enteró Bueno, ya la policía lo va a atrapar, ¿eh? Pronto no tendrás de qué preocuparte Ante, tómate eso que te hará bien Ahora lo que tienes que hacer es estar tranquila Y no moverte de aquí Hasta que no tengan preso a ese hombre Tú tienes que cuidarte Sí, lo sé Me trajo una patrulla y están afuera Me dijeron que no podía moverme de aquí No pienso hacerlo Ay, Dios mío, estoy tan nerviosa Tengo tanto miedo, ¿te? Ya, ya, ya Vamos, no te inquiétes, ¿eh? Yo estoy contigo para protegerte No voy a permitir que nada malo te pase Hola, tía, ¿cómo estás? Ay, te estaba esperando ¿Por qué pasa algo? Bueno, eso te pregunto yo ¿Qué disparate? ¿Qué locura es esa de que encontraste a Guadalupe en Los Ángeles? Bueno, no sé si es un disparate No sé si es una locura No sé ni siquiera si es verdad Ay, pero bueno, Alfredo, explícate No me dejes con esta incógnita ¿A ti quién te lo dijo, eh? Bueno, eso es lo de menos Oí un comentario Y yo quiero saber Qué ocurrió Pero de tus propios labios Ocurrió que hallé a una mujer Muy parecida a Guadalupe Extrañamente parecida Demasiado parecida Bueno, ¿y qué? ¿Termina? Traté desesperadamente De hablar con ella Pero no lo logré Ella desapareció Como había parecido Lo cual también me parece Bastante raro Pero Pero bueno Y no te pudiste convencer Si era ella o no No sé No Estoy muy confundido, tía No he llegado a ninguna conclusión Pero bueno, no entiendo ¿Y tú dices que desapareció? Pues sí Trabajaba en la perfumería De una tienda por departamentos De un día para otro renunció Me dijeron que no volvería Y no hubo forma de obtener su dirección Bueno, mi amor Mira A lo mejor fueron Figuraciones tuyas Ideas que te hiciste Mira Todo eso es producto De ese deseo Que tú quieres mantener Viva Guadalupe Aunque sea en tu recuerdo Eh, lo mismo piensa Diana Que fue un producto De mi obsesión Pero ¿sabes una cosa? Yo no me voy a quedar así Voy a recorrer cielo y tierra Hasta dar con esa mujer Que se llama Virginia Y que se parece tanto a Guadalupe Voy a volver a Los Ángeles En cuanto pueda Ahora que regresaste No voy a estar encerrado En el cuarto Metido en la cama Como si estuviera enfermo ¿Eh? Que no piense Elisa Que me va a obligar Ay, don Jesús Lucías Para eso he manejado La ley durante tantos años Pero lo hice Para que volviera No por Jesús ¿Eh? Sino por ti ¿De veras? ¿Tanto me extrañaba? Eh, el té, mija El té, el té Elisa no lo hace como tú Ay, don Jesús Bueno Mira, pero sea como sea Ya estamos aquí Y yo lo voy a atender Volveremos a conversar A leer juntos Lo ayudaré en sus memorias, don Jesús ¿Quiere decir que Que no se van a ir otra vez? Claro que no Nos vamos a quedar aquí Ay, Alfredo A mí me parece una locura Tu pretendido encuentro con Guadalupe Ay, mejor sería que te olvidaras de eso No, ya te dije que no lo voy a dejar así Alfredo Imagínate si te entra la manía De querer verla a ella En todas las mujeres que conoces en la vida En todas las mujeres no, tía En esa Y lo de ir a Los Ángeles A tratar de dar con esa tal Virginia Alfredo sería como buscar una aguja en un pajar Ay, ya Aunque así sea, lo voy a hacer Solamente me detiene una cosa En realidad vine únicamente para arreglar cuentas con Arango ¿Con Arango? Sí Me enteré de que él estuvo detrás del secuestro de mi hijo ¿Cómo? Pero ¿sabes una cosa? Sé que hubo alguien más Una mujer Y ese tipo me va a tener que decir quién es Ay, ya el niño se durmió El angelito Yo quería que estuviera despierto Para que su papá pudiera jugar un ratico Ay, pero el pobrecito estaba agotado y se durmió Claro Con lo inquieto que es ¿Y Alfredo? No está, no ha regresado Ay, él tan dulce con su hijo ¿Cómo lo quiere? ¿Un hombrón tan grande? ¿Y se derrite con ese muchachito? Por favor Yo no estoy para oírle sus idioteces Ay, pero ¿a usted qué le pasa? Váyase Déjeme sola Ay, está bien, hija, está bien Pero sin grosería, ¿eh? ¿Me oyó? Sin grosería Mire, señora A ella le gusta tanto Ya, ya está bien Ya, quiero irme enseguida Responde ¿Y si es él? No le digas nada ¿Aló? Por favor, con Arango Necesito hablar con el abogado Arango ¿Estás segura que no está? Cuando llegue, dígale que me llame Mi nombre es Olivia Olivia Mendoza Enseguida que llegue, por favor, entiende Es urgente Cálmese Era una mujer Dice que el señor la llame en cuanto regrese No sé, parecía muy nerviosa Bueno, tengo que irme Tengo que salir ya Tita Tita, vamos ya María María Vamos ¡Papá! ¿Qué dice la señorita más linda de esta casa? ¿Viste? ¿Viste cómo hay regalos en el arbolito? Son todas las cosas que tú pediste, Olivia Ay, yo no voy a estar aquí para abrirlos Pero me puedo llevarme alguno ¿Cómo llevarte? ¿A dónde? No sabes No sabes Mami dijo que iba a hacer un viaje conmigo Y, no sé Ella dijo que era una sorpresa Yo creo que me va a llevarme a Disney World María ¿Qué es eso que dice la niña de que se van de viaje? Sí Me voy con mi hija Está Disney World, mami Tu mamá es una mentirosa Ella no te va a llevar a Disney World Ernesto Ella te está engañando Lo que tu madre pretende es separarte de mí Por favor, Ernesto Dile que no, que no te vas con ella Que si quiere irse Que se vaya sola Pero que tú te quedas conmigo Espera lo que él dice No, tita No le oigas No le hagas caso Yo no te estoy mintiendo Yo no te estoy mintiendo Ella es la mala Que está tratando de llevarte lejos Para que no esté conmigo Con tu papá que te quiere tanto Pues no voy a ir contigo Para que lo sepas No voy a ir contigo María María, ven acá Ya lo oíste, Josefina Ya lo oíste Si quieres irte Vete sola Pero tu hija Se queda conmigo Pero una limaña Eres el ser más repulsivo Y más despreciable Que puede existir en esta tierra Está bien, está bien Desahógate Te odio Te detesto, miserable Pero cuántos adjetivos desagradables Vamos, vamos, vamos Busca, busca Podrías encontrar algunos más Caralla Eres un cobarde Valerte de un ser inocente De mi propia hija Por mucho que grites Y que me insultes De nada te vale Ya lo sabes Estás atrapada Te tengo en mis manos No me puedes dejar Eres un demonio Eres un demonio Mereces ir al infierno Oigo Ah, tigre ¿Qué pasa? Jefe Está descubierto Esa mujer lo identificó Maldición Huya Pero escóndase rápido En el apartamento De Opa Loca Saldremos del país En una lancha rápida Pero ya Huya Ya Policía No te muevas No te muevas Ni te me muevas No te muevas Ni te me muevas Ni te encuentro Desgraciado Ni te encuentro Pero cálmate ¿Qué quieres? Estoy enterado De que tú fuiste No, no, no De que se acertó a mi hijo No, no Hay una mujer indicada Alguien te lo dijo No hacerlo ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? No sé de qué hablas No sabes de qué Estoy apurado ahora Alfredo Me lo vas a decir Por las buenas Y por las malas Cálmate Alfredo Por favor Cálmate ¿Quieres que me calme? Me estás haciendo perder La paciencia O me dices Quién te mandó A secuestrar a mi hijo O soy capaz De matarte como un perro Alfredo De otra pasión Te explico Déjame ahora Yo tengo que ir Yo tengo que ir Ahora en este momento A buscar unos papeles Tú no vas a ninguna parte Imbécil ¿Me vas a decir El nombre de esa mujer? No, mira Fue Luisa Zambrano ¿Verdad? ¿Eh? Mira Fue Luisa Zambrano La que te lo dijo ¿Verdad? Te voy a matar Como un perro Imbécil Te voy a matar Como un perro Si no me respondes Arriba la mano Policía ¡Suéltalo! Déjame hablar con él ¡Suéltame hablar con él! ¡Suéltame! ¡Ascálate a tu hermita! ¡Allí te vas a ir! ¡Párate! ¡Párate! ¡El auto! ¡El auto! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Cadale! 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 ¡Police! ¡Now! Tengo que hablar con él Tengo que hablar con él esta misma noche Arango no puede delatarme No puede decirle a Alfredo que fui yo quien ¿Por qué no atienden? ¿Por qué no salí nadie? Oiga Usted ya sabe lo de Guadalupe Bueno, pues mire, si no lo sabe, entérese A lo mejor mi botoncito de rosa está viva ¿Entiendes? Ay, ojalá que con el favor de Dios sea así Ay, si es verdad Ella va a volver con Alfredo Con su hijito Y entonces No contestan, no contestan ¿Pero qué es lo suyo? ¿Por qué está así tan nerviosa? Bueno, hija, si no me atienden, me voy ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no atienden? ¡No te muevas! No, pero está muy mal No creo que llegue vivo al hospital Arango Arango Soy yo, Alfredo Necesito saber la verdad ¿Qué quieres saber? La mujer La mujer Tía Olivia Me estás mintiendo Me estás mintiendo, desgraciado Fue ella Esta es la última maldad que voy a hacer Antes de morir Para que él sepa Para que sufra Me estás mintiendo Me estás mintiendo En estos momentos No se miente, Alfredo Que tu tía Ella pagó Y yo la compresé Fue ella Tu tía Fue ella Grato Grato Ya, Alfredo Ya, ya Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es inconcebible que no haya nadie Que pueda contestar mis preguntas Mire, adviértale al gerente Que mañana será despedido de mi empresa Y si consigue al abogado Arango Dígale que me llame Que lo necesito urgentemente Parece mentira que Arango no haya venido hoy Se lo advertí Que tenía que estar las 24 horas del día Disponible para mí Y ahora llamo a su casa Y no sale nadie A ver, ¿cuál es la urgencia? La urgencia, la urgencia Se suponía que hoy llegaron Los dos primeros barcos No tengo noticias, Carlos Nadie sabe nada de la compañía Mañana me tendré que ocupar de todo De votar a unos cuantos ineptos No están cumpliendo con su trabajo Ah, era eso, ¿no? Claro Para ti los negocios no son nada, ¿no? No sabes lo que significa esta operación con Sudamérica Por eso es que me tengo yo que ocupar de todo Para hacer que nuestras empresas sean más ricas Tú solo piensas en tus millones, Luisa Si no pienso yo, Carlos ¿Quién no va a ser? A ver ¿Tú? Si no fuera por mí, todo se hubiera perdido Pero yo haré que la organización Zambrano Sea tan poderosa como lo era antes De que cayera en manos de la maldita bastarda Guadalupe A propósito de ella Hay algo que creo que tú no sabes ¿Qué es lo que no sé? Alfredo encontró una mujer en Los Ángeles Y piensa que es ella Pero tú estás loco, Carlos ¿De dónde tú sacas eso? Diana me lo dijo Que él se lo había contado Diana, ¿no? Diana se sigue viendo con él Y eso que se lo tengo prohibido Pero dime, anda, dime ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno En definitiva no hay nada cierto, Luisa Porque parece que esa mujer tenía otro nombre Y negó que fuera Guadalupe Pero entonces Alfredo no pudo convencerse de que era ella Porque ella desapareció Ay, por favor Carlos ¿Eso era todo? Pero Pero qué estupidez tan grande Lograste inquietarme Y total es una tontería Es que él está seguro De que se trata de Guadalupe, Luisa Alfredo está convencido de que era ella De que Guadalupe está viva Tu cafecito Ya ves, Luisa Estoy aquí de nuevo Hemos vuelto mucho más pronto de lo que pensábamos Ay, yo me alegro Ay Ya te lo dije Me voy a sentir más acompañada Ay, nosotras pasábamos también Conversando Discutiendo lo que íbamos a hacer de comida ¿Te acuerdas? Ay, nos entreteníamos contándonos nuestras cosas Fue muy agradable el tiempo que estuviste aquí ¿Verdad, mi hija? Sí ¿Verdad? Mucho Pero bueno Yo me pregunto qué va a ser de mi vida de ahora en adelante Si tendré que estar siempre escondida aquí Huyendo de esas personas que me quieren matar Bueno, mi amor Yo sé que el encierro no puede gustarte Pero imagínate Si tu vida está en peligro, no queda más remedio Ay, sí Pero es que es horrible, Luisa No poder salir Andar libremente en la calle Y tener que estar aquí metida todo el tiempo Jesús lo hace por tu bien Para protegerte Pues sí Ay, pero es que Me siento tan aislada Tan sola Mi amor Si aquí te queremos No solo yo Don Jesús te adora Y Jesúsito Bueno Yo no voy a decir lo que él siente por ti Que te lo diga él Sí, pero mi familia No sabes, Luisa Desde niña Desde niña siempre soñé con tener una familia La encontré Y bueno Aunque al principio no me recibieron bien Después llegaron a quererme Yo también les tomé mucho cariño Cuéntame Cuéntame ¿Quiénes eran? Bueno, mis tíos Sí Mi abuelita Delfina Pobrecita Ya está muy viejita Pobrecita Debe extrañarme mucho Y mis primos Henry Diana Y Daniela Allí Cualquier Gubir Junjug Gubir Gubir Jun delicate Gubir Gubir Velsina stro Gubir Gracias.